En este último tiempo hemos tenido problemas de contaminación a nivel mundial. El alto nivel de agentes y partículas contaminantes han terminado de afectar tanto el ecosistema que nadie queda absento ya del impacto que está provocando. La tasa de nivel de dichas partículas se centra por lo general en grandes ciudades como Santiago afectando la salud de las personas. Por ello he pensado crear el prototipo de un purificador de aire con el fin de mantener libre estas partículas nocivas a ambientes cerrados de pequeñas proporciones que son lugares por lo general en donde las personas conviven la mayor parte del tiempo. Habitaciones del hogar, autos, oficinas, tiendas de convivencia, entre otras. Teniendo en consideración ya que existen estos tipos de dispositivos, he planteado fabricar aparatos que se puedan diseñar en las propias casas a un bajo costo, evitando generar un impacto medioambiental tras el uso de materiales reutilizables. El fin de este dispositivo es prevenir enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación ambiental dirigiéndose por lo general a personas que viven en localidades donde el alto nivel de contaminantes afecta gravemente la salud de ellas. Otro objetivo importante es que esté al alcance de todo quien lo necesite. Este dispositivo cuenta con un ventilador rescatado de un computador, una malla que retiene particiones grandes como pelusas y dos filtros en su interior cubiertas de carbón activado. Este material es esencial dado que cumple con las funciones de limpiar el aire de productos químicos, orgánicos, sintéticos, PFAS y otros compuestos. Este sería aproximadamente el tamaño del prototipo en donde en esta área se encontraría la malla. En esta área se encontraría los filtros de carbono y el ventilador. Como metas de mejora para este proyecto planteo utilizar materiales ecoamigables, por ejemplo, reemplazar la base que es totalmente plástica por algún material como madera u otro que permita ser amigable con el medio ambiente. También utilizar como fuente de poder alguna energía renovable y no directamente eléctrica como utilizamos siempre. El dispositivo es innovador en el sentido de utilizar materiales que implican un bajo costo a las personas y el ser de materiales reutilizables. A diferencia de mis compañeros, sus proyectos se basan más por el lado de sanitizar áreas y objetos de agentes patógenos y relacionándose la mayoría en la prevención. No como el ejercitador pulmonar que vendría siendo del área del tratamiento. También coincidimos en la alta afinidad de este proyecto con el monitor de calidad de aire, dado que verificaría si se acierta la cantidad y mejora del aire en el lugar de ciertos agentes contaminantes que podría detectar.